Un saludo a todos los amigos y amigas de Onda Uned, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial con los integrantes del TEUNED, es decir, el Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED. Es un tribunal que pues tiene unas funciones bastante particulares sobre los temas de elección de representantes estudiantiles en la Universidad Estatal a distancia. Así que pues vamos a tener esta conversación con algunos de los integrantes de este tribunal y pues la idea es que ustedes, estudiantes que nos sintonizan, puedan evaluar, evacuar algunas dudas acerca de los procesos electorales, cómo pueden ustedes participar de estos procesos y pues cuáles requisitos existen, cuáles puestos están abiertos para la elección. Así que pues una diversidad de temas que trataremos esta tarde. Les saludamos José Navarro y Sebastián Furnier como parte de Onda Uned. Saludos Sebastián. Saludos José y muy importante este tema y es que la Asamblea Universitaria Representativa es el máximo órgano legislativo de nuestra universidad donde hay más o menos 180 representantes de todos los sectores de la universidad, centros universitarios, profesional, administrativo, jornada especial y por supuesto es el órgano que tiene la mayor porcentaje de participación estudiantil en toda nuestra universidad. Así que pues es muy importante esta elección y además conversar con el TEUNED que es el Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED que es un órgano independiente de digamos del sector estudiantil que hace todas las elecciones referentes a la representación estudiantil en nuestra institución. Así que es súper importante el tema y pues volvemos entonces con vos José. Así es, voy a presentarles a las personas que nos acompañarán hoy. Tenemos a la presidenta del Tribunal Electoral Estudiantil, Adriana Centeno. Bienvenida Adriana, un saludo. Un saludo bueno a todos los que nos están escuchando y siguiendo la transmisión. Un placer. Soy la actual presidenta de UNED, como los compañeros ya de UNED lo habían mencionado, ¿verdad? Así es. Así es. También está con nosotros Natalia Rodríguez, ella es vocal uno del Tribunal. Así que bienvenida Natalia, un saludo. Un saludo a todos. Como un ser compañero, mi nombre es Natalia Rodríguez. Soy parte de la representación en la Junta Directiva del CONED y también del Centro Universitario de Heredia de la Junta. Aquí estamos trabajando por todos. Y finalmente está con nosotros el secretario de este tribunal, Abraham Varela, a quien también le doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos. Muchas gracias por este espacio. Saludos a los radioescuchas. Y aquí estamos para evacuar dudas desde Pérez Celedón. Yo conformo parte del tribunal, muy agradecido, la verdad, por este espacio y esperamos evacuar la mayor cantidad de dudas en función de dar a conocer las, las, la envergadura del tribunal. Muchas gracias. Excelente, excelente. Entonces, con Adriana, con Natalia y con Abraham vamos a estar conversando acerca de este tribunal electoral estudiantil de la UNED. Háblenos un poco acerca de cuáles son las funciones del, del, del tribunal. Cuáles son también, digamos, este, los miembros que integran este órgano. Este, bueno, el tribunal electoral estudiantil está conformado por cinco miembros, los cuales van, este, desde presidencia, vicepresidencia, que hoy por asuntos laborales no nos pudo acompañar. Ella se llama Gretel María Fuentes, este también el compañero que es el secretario. Está también dos vocales, que es vocal uno, que es Natalia Rodríguez y la compañera Dolores Galán, que por asuntos de conexión tampoco puede acompañarnos el día de hoy. Este, cada uno de nosotros tiene, de acuerdo al reglamento de elecciones de UNED, sus funciones establecidas. Este, somos escogidos en la Asamblea General Ordinaria de la Federación cada dos años. Tenemos una vigencia de dos años, este, pudiendo ser reelectos solamente una vez, sea dentro de este mismo órgano o en la Junta Directiva o Fiscalía de la Federación. Entonces, este, las funciones y así, los voy a pasar con el compañero Abraham para que él se las, se las explique. Adelante Abraham, entonces contanos un poco las funciones que tiene, que tiene este tribunal. Tal vez, este, si inicias tu micrófono porque lo tenemos en este momento apagado. Ok, perfecto, sí. Entre las funciones que tenemos como tribunal electoral es, pues, presidir el proceso electoral de los miembros de Junta Directiva y Fiscalía de la FUNED y participar en los procesos de Junta Directiva y Fiscalía de las asociaciones de estudiantes. Cuando ellos nos convocan, nosotros vamos a hacer lo que llamamos la asamblea constitutiva, digamos, tal vez alguna carrera no tiene asociación de estudiantes y quieren tenerla. Entonces, nosotros nos encargamos del proceso relacionado a divulgación de la asociación. Si es una asociación de carrera, tiene que convocar a todos los miembros a hacer saber a todos los estudiantes de dicha carrera. Por ejemplo, en el caso de mi carrera de enseñanza de las ciencias, actualmente no hay asociación de esa carrera. Entonces, nosotros ayudamos a los estudiantes de esa carrera que quieran hacer su asociación a los debidos procesos de divulgación, todo lo de transparencia en las elecciones y conformación de los puestos de esa asociación. Y para que tengan los beneficios que conlleva una asociación, entre ellos, derecho a BKB por la representación estudiantil que ellos hacen y labores con su respectiva escuela. Entonces, para que ellos, para que una carrera tenga mejor funcionamiento, puede tener esos estudiantes proactivos en una asociación conformada y afiliada a la FEUNED. Y entonces ya estarían, como quien dice, más compenetrados con su función y tendrían un mejor, una mejor cooperación con su carrera y en su ámbito. Entonces, nosotros ayudamos en procesos de asociaciones, de carrera, de centro universitario y velamos por los procesos electorales en sí. Perfecto. Y bueno, las personas que integran este tribunal, ¿son electos o electas de forma escalonada o se eligen todos en bloque? Más o menos, ¿cómo es ese proceso de las personas que integran el tribunal? ¿Cómo se organiza? Un poco lo mencionaba la compañera Adriana, que en el reglamento está de elecciones FEUNED. ¿Se refería usted a los miembros del FEUNED o a las asociaciones? No, en este caso, ustedes como miembros del tribunal, son nombrados en este tribunal de forma, me decía la compañera que el periodo de dos años, digamos, pero si se hace de forma escalonada o si todos son conformados en el tribunal en un mismo momento. Sí, digamos, dentro del seno del tribunal electoral se elige al presidente, vicepresidente, secretario y los vocales. Pero, digamos, todo el TEUNED es electo en la asamblea ordinaria de la FEUNED. Luego, esos cinco integrantes se reúnen y entre ellos deciden, por democracia, digámoslo así, cuál va a ser su presidente, cuál va a ser vicepresidente y las funciones de cada cual. Entonces, dentro del seno mismo se eligen a los que conforman el TEUNED. Perfecto. Con esos respectivos puestos. Excelente, excelente. Y bueno, en el caso de este tribunal, ¿cuántos procesos electorales ha tenido que, pues, este, realizar, pues, la organización y supervisión de estos, estas actividades? El proceso más importante que se lleva a cabo es en estos momentos el AUR, sector estudiantil. De eso les hablará la compañera Natalia. Si gusta, le damos el paso. Perfecto, perfecto. Adelante. Sí, bueno, como para retomar un poco lo que dice el compañero y ya ahondar en lo que es la parte de la representación estudiantil, este, sí, ahorita el proceso más fuerte que tenemos y que estamos llevando a cabo son las elecciones de la representación estudiantil dentro de la asamblea universitaria representativa. Ya habíamos iniciado en su momento y es parte de los retos que hemos tenido ahorita con todo lo que es el COVID y los cambios que hemos tenido que estar afrontando tanto la universidad como los otros órganos adjuntos a ella, es dar ese brinco, dar ese salto hacia la virtualidad total. Y inicialmente o en sus juntas anteriores se ha dado siempre lo que son las votaciones físicas. Sin embargo, nos enfrentamos a este cambio. Lo abrazamos de manera optimista, de modo que haya una participación muchísimo más amplia de los estudiantes, de forma que se integren y que conozcan aún más lo que es todo este proceso. Otro reto que hemos tenido con esto mismo es que nosotros ya en su momento, al inicio del año, y habíamos iniciado ya con el primer proceso de elecciones ahora, sin embargo, en la fecha de marzo fue ya que se mandaron todos a cuarentena. Este proceso se tuvo que detener por, estábamos inciertos, las medidas que se iban a tomar por medio del conry con todas las, los jerarcas de la universidad, cómo se iban a tratar estos temas. Por eso se fue aplazando y se hizo un todo ahora con lo que es la virtualidad, en lo que van a ser estas elecciones que se esperan se puedan concretar y esperamos ansiosos las elecciones del 22 de agosto. Este, ¿en qué otros procesos nosotros también nos vemos involucrados? Bueno, mayormente en esta, en la parte de la elección de la representación estudiantil, sin embargo, nosotros también hacemos difusión de lo que son las otras elecciones o los otros procesos que la universidad también tiene contemplado y que nosotros también vamos de la mano lo que es la información con la junta directiva del TEONED, ahora lo que acaba de pasar con las elecciones de concejales, director de escuela, porque son temas importantes que nos interesan, lleguen a todos los estudiantes de manera que sean informados, sean conscientes de todo lo que es la envergadura de la composición y la elección de puestos específicos que dan paso a lo que es el movimiento de la universidad. Muy bien, Natalia, muchas gracias por la explicación. Hablemos un poco acerca de, este, un poco los reglamentos que tiene que seguir el tribunal, digamos, para cumplir su trabajo. ¿Cuál es el marco, digamos, legal que tiene para trabajar el TEONED? Este, el principal en el que nosotros nos basamos es el reglamento de elecciones TEONED, que ese es como el estatuto de nosotros, digamos, todo lo que nosotros tenemos que hacer está tipificado en este reglamento, al igual que estamos contemplados en el reglamento, bueno, en el estatuto de la federación, en el artículo trigésimo primero. Entonces, este, eso serían como los dos principales. También nos regimos bajo el reglamento de representantes estudiantiles de la federación, pues a que todos nosotros somos representantes, y creo que esos serían como los tres principales. Igual hay algunas cosas importantes dentro del reglamento de elecciones de la universidad, en el cual nosotros podemos, este, orientarnos para, eh, de que todo vaya como en, en la normativa, ¿verdad? Pero esos son como los tres fuertes por los cuales nosotros trabajamos. Excelente. Eh, vamos a ver, y dentro de, de las funciones que tiene el tribunal, eh, podríamos también, eh, o podrían tal, tal vez explicarnos si, si el tribunal, digamos, eh, tiene que tomar acciones en caso de que en, en algún proceso electoral haya, digamos, algún tipo de problemas, eh, que se presenten, eh, por ejemplo, este, con, con algunos de los candidatos a los, a los puestos, diferentes puestos, eh, ¿qué tipo de acciones debe, debe hacer el tribunal? Bueno, velamos, intentamos velar en toda la medida por la transparencia de lo que es el proceso, tanto desde sus inicios, con lo que son las programaciones de fechas, con lo que son las propagandas, tiempos exactos que se tienen que ir velando poco a poco, eh, propaganda, eh, empadronamiento, los compañeros que se postulan, todo eso. La transparencia también en lo que son las acciones y la forma en la que se evoca la información por parte de los postulantes, somos atenientes a eso y también velamos porque se va ya a cabalidad y con, de la mano con los reglamentos que nosotros tenemos establecidos. También los postulantes tienen de, de, como un conocimiento previo al que es a lo que se vienen, a lo que se van a enfrentar, a lo que se están postulando, qué es lo que se les, qué es lo que se les exige para estar en este puesto porque no es cualquier representación. Quedamos claro que la representación de AUR es la máxima representación estudiantil, no, no son pleitos, no son nada de eso, es, son los estudiantes encargados de velar por lo que es el movimiento estudiantil real, eh, el crecimiento de una vida estudiantil. Entonces, velamos por esa transparencia porque cada representante que se viene postulando realmente a cabalidad cumple con esas, con esos requisitos y que sea el idóneo y que los postulantes y los empadronados, si le van a votar por ellos, sepan informadamente cuáles son sus, sus proyecciones, cuál es su pensar, cuál es su posición con respecto a su postulación y al trabajo tan importante que se tiene que hacer con respecto a AUR. Tal vez, eh, ah, bueno, adelante, Adriana. Este, perdón, Sebastián. De igual forma, digamos, sí hay procesos como por ejemplo cuando en alguna asociación no se cumplió con el debido proceso, ¿verdad? La vicepresidenta tiene que levantar una investigación siempre y cuando, este, hayan estudiantes o participantes que consideren que los procesos que se llevaron a cabo en esa elección no fueran los correctos. Entonces, si nosotros nos encargamos de hacer toda la parte de la investigación, comprobar por qué hay un manual de procedimientos, este, para elegir a las juntas directivas y fiscalía de las asociaciones. Entonces, digamos, si no está de acuerdo con ese manual, automáticamente nosotros empezamos con el proceso de, de, de investigación. De igual forma, con la parte de lo que son las elecciones, este, también está la nulidad de los escrutinios, ¿verdad? De que si no se hizo como si en alguna junta receptora se cerró antes de tiempo, este, de acuerdo a las fechas que nosotros habíamos puesto, que no se hizo en la fecha exacta también. Entonces, o que si, por ejemplo, los postulantes no están dentro de la legalidad, ¿esto qué quiere decir? Que no cumplen con los requisitos que se solicita y aún así nosotros los hayamos mandado a las votaciones. Entonces, todas esas cositas pueden provocar de que se llegue la, este, la anulidad de la elección. Igual, vi, muy importante, ¿verdad? Que vaya en contra de lo que usted ha estipulado en el Estatuto Orgánico. Sebastián, que va a plantear una pregunta. Antes de que Sebastián plantee la pregunta, les invito a que, si nos están sintonizando a través del Facebook de Onda Onet, pueden realizar las consultas que consideren pertinentes. Así que, por favor, vayan escribiendo sus consultas y en un ratito vamos a estar dándoles curso a todas las preguntas que ustedes quieran formular. Adelante, Sebastián. Sí, tal vez que nos cuenten un poco, digamos, porque la idea es motivar un poco a que representantes estudiantiles llenen estos espacios. Muchas veces pasa con la Asamblea Universitaria representativa que hay un, si mal no recuerdo, es un 20% de representación estudiantil. Ustedes me corrigen si es otro el porcentaje, pero según recuerden es el 20%. Y a veces llega el 10, el 15, ¿verdad? A veces, y lo vemos incluso en los consejos de escuela y en otros lugares donde hay representación estudiantil como que no hay una dimensión de cuál es el peso y la importancia de esa representación. O sea, es usted en ese lugar la voz de todos los y las estudiantes que estén relacionados con ese curso y en el caso de la UR de toda la UNED. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Qué es lo que hace en el día a día un representante de la UR y por qué es tan importante este rol? El que levante la mano, le damos la palabra. Ahí creo que está habiendo unos problemillas de audio. A ver quién quiere entrar con la participación. Natalia, Natalia levantó la mano. Adelante. No, la representación estudiantil, como le dice Sebastián, los que hemos estado en diferentes representaciones sabemos lo complicado que es, tanto en escuelas como en comisiones. En todo esto es muy complicado realmente una participación estudiantil. La cantidad de estudiantes que tiene la universidad, pues son, yo creo que son 35 mil o 20 restos. La verdad es que son un montón. Y llegar a todos ellos de manera de que conozcan un poco más de la importancia en lo que es la participación, el conocimiento en los consejos de escuela, en las comisiones como la de género, las del cine, en la escuela de educación, las de autoevaluación. Todos esos son aportes que se dejan mucho de lado, que los estudiantes desconocen que puedan ser parte y que puedan hacer un cambio. Eso es lo importante. El desconocimiento al que puedan hacer un cambio. Y es ahí, son las bases, no solo en lo que es la representación en AUR, sino en todas las convenciones también. El cambio, el poder que tienen en sus manos para poder hacer algo diferente, no por uno, sino por esos 35 mil estudiantes que dieron su apoyo o que dieron su granito de confianza hacia uno, de llegar a esos puestos. ¿Qué es la situación con AUR? Es un estudiante representante de un centro universitario total, de uno como heredia que tiene, si no me equivoco, tiene como 3 mil 500, no me acuerdo cuántos estudiantes son los que tienen en el centro universitario. Es un representando a esos 3 mil 500 estudiantes, alzando su voz, porque el bienestar estudiantil, porque su vida estudiantil dentro de la universidad sea cumplido. No es el ir a pelear en lo que es académico, en la academia, nada de eso. Es velar porque el cumplimiento de que se vea la vida estudiantil sea cumplido a cabalidad, de que las garantías, de que los derechos realmente sean cumplidos. Y es ese el valor, ese es el valor tan importante del representante que llega a la asamblea universitaria representativa, saber a qué es lo que se enfrenta. No es el conocimiento, obviamente, es el conocimiento de todos los reglamentos que engloban lo que es la universidad, el informe del rector, los cambios y modificaciones de los estatutos del reglamento general estudiantil, de todo eso. Obviamente se tiene que conocer todas esas cosas, pero es en sí la problemática general y cómo, en grupo, de manera conjunta y de la mano, los representantes de todos los centros universitarios, que hoy día sería que hayan participado de los 30 y... no me acuerdo cuántos centros universitarios hay. Que sea algo hermana... 36, 37 estamos ahora con el nuevo Escazú. Sí, 36, 37 y sin incluir a la reforma, ¿verdad? Porque eso es un caso muy complicado, lo que es la participación de ellos, puesto que requieren de permisos y un montón de complicaciones que nos encantaría hermanarnos con ellos, pero se complica. Pero es eso, la labor conjunta de los representantes dentro de AUR y que sea un bloque, los representantes sustantiles como un bloque yendo hacia la búsqueda de algo, de un bien común de los 35 mil que están ahorita y que van a seguir estando, porque si, como vimos en esta matrícula pasada, el incremento fue enorme, yo calculo que puede hacer lo mismo con esta próxima matrícula, que el aumento sea muchísimo mayor, y esos son ellos, los 36 de todos, la voz llevando por el bienestar de todos los demás. Así es. Ahí, digamos, en este proceso, pues también la particularidad de que pues estamos en una situación país mundial, más bien totalmente, pues, compleja, ¿verdad? Y aprovecho también una pregunta que nos hace CR Sol a través del Facebook, que cómo es el proceso de votaciones electrónicas ahora, en este contexto tan complicado, pues cómo ha sido la logística de parte del TEUNED para llevar a cabo, digamos, este proceso electoral. Saludos, Tazol, también de heredia. Es muy parecido a lo que ha sido con lo que son las votaciones de concejales. Nos hemos asesorado mucho, nos hemos asesorado mucho, mucho con los compañeros, con la Junta Directiva del TEUNED, sobre estos procesos virtuales, electrónicos, ya que va a ser nuestras primeras elecciones virtuales, y queremos realmente hacerlo de manera correcta, de manera acorde, y que los estudiantes se sientan tranquilos en lo que es la transparencia de las elecciones y a cómo ha sido en otros procesos. Sebastián, tenías una pregunta. Sí, vamos a ver, según nos han reportado, digamos, en función de los plazos que había para nombrar personas, hay un ligero atraso, por lo que entiendo de los que ustedes están hablando, ese atraso se debió a que había que ajustar los procedimientos legales para poder hacer las elecciones de forma virtual. Tal vez se aclaramos este punto porque previo a esta conversación tuvimos algunas consultas al respecto. Adriana, creo que habías encendido el micrófono. Sí, exactamente. Efectivamente, digamos, como se los dijo la compañera en el principio, y con toda la pandemia nosotros ya llevábamos un proceso en cual se tuvo que cancelar para finalizarse. Sí, ya estábamos chocando con abril. Y después de eso, entre el mes de mayo y junio, nosotros tenemos que recalenderizar todo y tuvimos un debate dentro de todo este proceso. Siempre se ha hecho de manera presencial, pero ante la situación del país, estábamos como con la situación de que se iban a aperturar más cosas y las iban a cerrar, de que cómo es, entonces necesitábamos como una definición clara para poder de nosotros dar como el paso definitivo. Efectivamente, al momento de que se hace una calendarización, tiene que pasar por revisión. O sea, no es que nosotros vamos a ver si vamos a hacer la calendarización hoy y ya mañana está aprobada. ¿Por qué no es así? Porque también tenemos que prever si, por ejemplo, se decidía que para el segundo cuatrimestre iba a ser virtual, entonces nosotros tenemos que prever fechas de exámenes, tutorías y demás talleres y todas esas situaciones, ¿verdad? Entonces necesitábamos una definición, bueno, una decisión definitiva de parte del Consejo Universitario respecto a cómo iba a ser la modalidad del segundo cuatrimestre para nosotros ya empezar a hacer lo que es la calendarización y todos los procesos legales respecto a esto, ¿verdad? Porque como les dije, nosotros nos regimos bajo nuestro propio estatuto y tenemos una propia autonomía. Entonces, esas cosillas ya es como dentro del cero de la junta directiva de nosotros, pero no podemos actuar en contra de las decisiones del Consejo Universitario, claro está. Claro, y que es un órgano además que tiene una representación estudiantil que deviene del trabajo que ustedes hacen. O sea, es este entramado democrático que busca garantizar siempre los pesos y contrapesos en las decisiones. Y haciendo una retrospectiva, digamos, de cómo se ha permitido esta votación electrónica y estos procesos electrónicos de participación, se contraponen dos visiones. Por un lado, se puede decir, bueno, ya es más fácil para alguien que vive, por ejemplo, Abraham nos dice que nos habla desde Pérez Celedón, Adriana desde Alajuela y demás. Es más fácil para ustedes participar de las reuniones y de las actividades si tienen internet. Este proceso, pero no todos tienen internet. Entonces, este proceso forzado del COVID que nos dejó así como en un suspenso enorme, ¿ustedes creen que ha favorecido la participación o la ha limitado? ¿Cómo lo ven? Sí. Dale, Natalia. No, se ha visto, sí se ha visto un incremento, no ha sido tan significativo como lo esperamos, porque, porque como se le, como se dijo ahorita con Sebastián, pues, cuesta un montón, cuesta un montón la participación de los estudiantes en lo que son los entornos, en la UR, en los consejos de escuela, en la representación, en grupos, hasta en grupos de la misma OPE, cuesta mucho la participación de ellos. Sin embargo, hemos intentado hacer lo mejor que podemos en la distribución de la información, de manera que llega esta a todos los estudiantes, de manera que, no solo que llegue la información, sino que se vea, que nazca esa chispa de interés en la participación en estas agrupaciones, en esta representación, y más importante aún, en profundizar en el manejo de las cosas que es la universidad en sí y los cambios que puedan tener dentro de este órgano y el aporte que puedan hacer para todos. Sí, aprovechando también esto que mencionas, nos escriben en el Facebook Arlequín Marena que cómo se realizó la divulgación de las postulaciones. Se envió a los centros universitarios las fechas de inicio y fin de empadronamiento electoral, pues, porque la participación y empadronamiento de los estudiantes por centro universitario es como muy bajo, y también en otros espacios nos mencionaron justamente ese tema, que también, digamos, los periodos para postulación estaban o ya sobrepasados o muy cerca de cumplirse. Efectivamente, digamos, cuando se inició el proceso de empadronamiento y cuando se inició todo el proceso de lo que es las votaciones, se envió a cada centro universitario, a los encargados de cada centro universitario, la solicitud de la colaboración para que ellos se los enviaran a todos los estudiantes. Asimismo, se le pasó a cada asociación, para las que están conformadas ahorita, sea de centro universitario de carrera, para que ellos nos estuvieran ayudando con lo que es la divulgación. También estuvo atrás de nosotros lo que es la Secretaría de Divulgación y Capacitación de lo que es la Federación, ¿verdad? Entonces, sí hemos tratado de enviárselos a todos para que haya mucha más representación, pero yo creo que esto también va de la mano al interés de cada estudiante, porque muchos, aunque seamos del GAN y que tengamos acceso a internet, no nos vemos involucrados en estos procesos, porque a veces que nos da perecilla meternos al entorno estudiantil a hacerlo, o nos da pereza mandar un correo, o por alguna razón, entonces, digamos, nosotros por la parte de lo que es la divulgación, todos los días se estuvo posteando en la página del tribunal, que estábamos en proceso de empadronamiento, se creó un video para que los estudiantes supieran cómo hacer dicho proceso, o también se estuvo dando acompañamiento a aquellos que escribían por medio del correo, o bien a los, este, personalmente a cada miembro le consultaba, mira, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, nosotros llegamos y les explicamos. Entonces, siento que la parte de lo que es, este, que haya muy poca representación por cada centro universitario, va a depender también del interés que tenga la población estudiantil por participar en los procesos, porque si en el de nosotros es bajo, también podemos ver que en la parte de los concejales, porque los compañeros del tribunal universitario también hacen un buen trabajo de divulgación, y aún así los estudiantes, este, no muestran como esa chispa que dice Natalia por participar en todos estos procesos. Lo importante ahora es empezar a ir cambiando todo esto, y que sean más estudiantes los que deseen, este, acorparse de a todos estos. Excelente, excelente. También nos preguntan en Facebook, estudiantes, ya hemos hablado un poco de esto, pero tal vez reiterar, ¿cuáles son algunas de las funciones de los representantes del sector estudiantil en la AUR? Y tal vez agregar ahí también, ¿qué requisitos debe cumplir la persona que quiera postularse? Sí, retomando ese tema, ya como lo habíamos discutido, y para los que se están integrando, retomar esta información, el representante en la AUR es la base de lo que es el movimiento estudiantil, son quienes representan y alzan la voz por lo que son los cambios a nivel universitario sobre vida estudiantil, académico, como tal vez podrán tener en mente o lo que son algunas otras comisiones, no es de pleitos, no es de debates, no es de nada de eso, son propuestas, son cambios a niveles de la universidad, reglamentos, conocimiento de informes, conocimiento del reglamento general estudiantil, del estatuto orgánico, es todo eso, son aportes de manera que el beneficio no sea único, solo para mí, sino para el resto de la población integrante estudiantil, los 35 mil o el resto de población estudiantil que se encuentra integrado dentro de lo que es el cuerpo estudiantil de la universidad, como requisitos para ahora, porque aún seguimos con el proceso de recepción de postulantes, terminan ahora el 6 de agosto, deben cumplir con el requisito mínimo de ser estudiante activo, 24 créditos de la UNED aprobados, una carta donde ellos hacen constar como de manera de fe que tienen conocimiento y manejo sobre la reglamentación a todo lo que se van a ir a enfrentar, toda la información que van a ir a absorber dentro de este órgano en los momentos en los que hayan reuniones, puesto que no son constantes y por eso se tiene que tener fijo ya cuál es el conocimiento a las cosas a las que se va una vez que sean convocados, ya sea por el señor Don Rodrigo, en las reuniones que tienen ellos programadas o cuando ellos lo decían, porque realmente es cuando mejor sea el tiempo de una convocación, una convocatoria de AOR. Ahorita actualmente tenemos el proceso activo de lo que es la elección de 24 centros universitarios. Si me dan la chance para decirles, y si hay estudiantes que estén interesados de estos centros y que tal vez estén escuchando en informar o que estén iniciando lo que es la universidad y tengan tal vez los créditos y tengan el interés y la espinita de decir, me interesa, quiero hacer un cambio, que eso es lo importante, la persona que se postule no solo en la representación en comisiones y consejos, sino en AOR, sino una persona que va a decir, quiero hacer un cambio, quiero algo diferente y quiero aportar mi granito a esa diferencia por el resto de los demás. Bueno, ahorita tenemos abiertos para lo que son las elecciones del Centro Universitario de Acosta, Alajuela, Atenas, Caña, Cartago, Guapiles, Heredia, Jicaral, Monteverde, Nicoya, Orotina, Osa, Pérez Celedón, Puriscal, Quepo, San José, San Marcos, Santa Cruz, San Vito, Saraquiquí, Siquiero, Estalamanca, Tilarán y Torrealba. El por qué tantos, y que no se asusten que el por qué tantos. Inicialmente, retomando, en este año habíamos iniciado ya un proceso, esta situación del COVID, pues hizo que no se pudieran dar, entonces por eso se amplía la cantidad de representantes a elegir en este proceso que estamos cubriendo en este momento y que queremos hacerlo como un todo ya que para las fechas de mediado de agosto se vence otro bloque y no queremos, sería irresponsabilidad de nosotros como Teonet mandar a alguna próxima reunión de AUR que ya sea en agosto, septiembre o no sé cuándo es que querrán convocar, mandar una representación pequeña, ya vencidos, este grueso de 10 estudiantes que van a vencer ahora en agosto. Entonces, darnos a la tarea de llenar esos espacios y que la representación sea una representación robusta para la fecha en la que don Rodrigo o los gerentes de NAUR convoquen una reunión para las fechas que así lo decían. Sebastián, no te estamos escuchando. Perdón, si encendemos el micrófono todo funciona mejor. En este momento, digamos, se está convocando a una participación amplia de personas para nombrarse en los puestos, pero vamos a ver, en este momento se están nombrando las personas que van a participar en la votación para ser electos en los puestos, pero entiendo que ya cerró el empadronamiento. Eso significa que ya no pueden votar más personas de las que se empadronaron, sino que las que se empadronaron ya quedaron ahí. Tal vez es esa aclaración. Y segundo, si yo no me empadroné y quiero lanzarme, no puedo votar por mí mismo, pero puedo participar. Tal vez que nos aclaren esos dos puntos. Tal vez Natalia, me parece que estaba tratando de responder, pero le pasó a las mías que dejó el micrófono apagado. Adelante. Sí, sí, sí. Sí, lo que fue la situación con el empadronamiento, sí tuvimos una pequeña, un pequeño problemilla con eso y sí se hizo una ampliación de lo que es el empadronamiento, en donde se estuvo recibiendo, se le hizo de conocimiento a los estudiantes y por medio de las, de la plataforma de redes sociales de nosotros, la ampliación de lo que fue el empadronamiento, enviando sus datos, su interés, por medio del correo electrónico. Sí, vamos a ver, respondiéndolo a usted, sí, quien quiera, quien quiera postularse, tiene la posibilidad de entrar dentro de este, dentro de este padrón. Es decir, o sea, la persona que, que se postule, también será empadronada. Es así lo que estás diciendo. Natalia, es, es, es así, o sea, es, es como, si yo no me empadroné antes, pero me postulo para alguno de los puestos, ¿ya puedo quedar en el padrón o no? Eso no me quedó claro. Sí, perdón, no, no, no quedaría, desgraciadamente, porque para eso todo hay tiempos. También corremos con lo que es el tiempo del padrón, porque todas esas cosas son tiempos en los que también hay que entregar a las empresas, para que corren con los, con los tiempos, para poder hacer los procesos, lo que son las elaboraciones de papeletas, lo que son las elaboraciones de distribución de servidores para lo que van a ser las elecciones. Ok, pero, aunque no esté en el padrón, sí puedo postularme, eso sí. Exactamente, Sebastián, digamos, por eso nosotros, como ustedes, no sé si se dieron cuenta, hicimos una extensión de aproximadamente ocho días más de aquellos estudiantes de que por alguna u otra razón hubiesen presentado problemas en el momento de que, en el último día se presentaron problemas a través del entorno estudiantil, entonces se les dio ocho días más para que se empadronaran por medio del correo, entonces sí hubieron bastantes estudiantes que se empadronaron y aquellos que se vayan a postular, entonces, creo que ya eso sería valorarlo nosotros dentro del seno de la Junta Directiva, pero el problema ahorita que nos detiene a nosotros es como lo dice la compañera Natalia, nosotros quisiéramos darle muchísimo más tiempo para que haya muchas más personas que participen en el proceso, pero las empresas necesitan un tiempo establecido, ¿y por qué lo estamos haciendo así tan a la carrera? Pues, para que el cuatrimestre solamente tiene dos meses y dos semanas, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? De que, digamos, si nosotros no hacemos el proceso dentro de este cuatrimestre, tendríamos que empezar a hacerlo hasta el tercer cuatrimestre de este mismo año, ¿y qué pasa con eso? Como lo dijo Natalia anteriormente, tendríamos que afectar la parte de la representación estudiantil dentro de la Asamblea Universitaria si en dado caso se llegase a hacer una convocatoria, entonces, eso es lo que no queremos, que haya como muy poca representación de la población estudiantil que pertenece a un 25%, entonces, digamos, de ese 25% solamente asisten 8 o 9 o algún caso, y de los que están electos ahorita no pueden asistir, entonces, va disminuyendo. Entonces, son todas esas las cosas que no queremos que llegue a suceder en algún momento. Sí, eso es importante, digamos, reiterarle a los estudiantes que estén pendientes de estos procesos de empadronamiento, por ejemplo, nos está señalando Adriana Fernández Zulate, buenas tardes, me llegó un correo con los empadronamientos, soy del CEU de Alajuela, solo las 15 personas que salen en ese padrón votan por el representante de Alajuela, eso nos está preguntando Adriana Fernández, y es que, bueno, ya ustedes harán la aclaración a ver si es así, pero efectivamente, si la gente, si ustedes como estudiantes no están pellizcados para empadronarse, lo que pasa es que pocas personas son las que toman la decisión, y es por eso que hay que estar pendiente de las redes y de los comunicados, de seguir todas las cuentas oficiales, eso mismo ocurre en las elecciones de consejo universitario y de rectoría, a veces vemos un 1% de los estudiantes que se pueden empadronar se empadronan, entonces, en este modelo a distancia le invitamos a estar pellizcado, pero, tal vez, que ustedes nos comenten un poco y cómo podemos ir a futuro aprendiendo de estos procesos, no sé si esta situación de Alajuela es así, pero, bueno, Alajuela es un CEU con varios miles de estudiantes, entonces, cómo podemos ir haciendo a futuro para que no pase esto, que 15 estudiantes terminen eligiendo por un CEU con tanta población estudiantil. Sí, efectivamente, digamos, esto del Centro Universitario de Alajuela no es cosa de que es este año, porque yo que soy de este Centro Universitario me doy cuenta que esto ha pasado anteriormente, porque, digamos, hasta que yo estoy dentro de lo que es el Tribunal Electoral es realmente la Asamblea Universitaria representativa, anteriormente, digamos, por lo menos a mí personalmente nunca me llegó como un correo o un mensaje a través de un grupo de WhatsApp indicándome de que podía empadronarme para elegir al nuevo representante o bien que podía postularme para ser miembro de este órgano, ¿verdad? Efectivamente, Adriana, son los 15 estudiantes que aparecen dentro de ese padrón, a menos que alguno decida hacer una apelación porque por algún error no se le incluyó, estaría entrando, o sea, la publicación del padrón definitivo finaliza hasta el 7, o sea, este viernes 7, y ahí ya esos son, digamos, si solamente hay 15, son esos 15 los que votan por el representante de nuestro centro universitario. Lo que estamos intentando hacer son como estos espacios que los estudiantes poco a poco vayan conociendo cuál es la importancia verdadera de estos órganos y así mismo con otras entidades, están ustedes, también estamos ahorita trabajando con, bueno, la compañera de Antel está trabajando viendo a ver si se puede lograr hacer un acercamiento con las escuelas para que las escuelas vayan conociendo, también estamos viendo, estuvimos con rectoría hace poco y tenemos saneado otras actividades ahí, para que los mismos estudiantes vayan conociendo todos estos espacios para empezar a encenderles esa chispa y decir lo mismo que dijo usted, ok, bueno, si somos un modelo a distancia y necesito estar más despabilado en todos estos procesos. Sí, y en eso de verdad los invitamos a tomar una participación activa, por ejemplo, uno de los procesos en los que yo también estoy involucrado como representante desde el sector profesional, o sea, que es otro sector, ¿verdad?, de los que trabajamos en la UNED, estoy en una comisión con estudiantes que son nombrados de esta manera y que estamos decidiendo sobre cómo va a ser el próximo estatuto orgánico de la UNED y el estatuto orgánico es un documento tan importante que es como la constitución política de la UNED, o sea, es tal el cambio que podríamos hacer ahí que podríamos inventar vicerrectorías nuevas o podríamos cambiar la forma en que se elige a los representantes de la FEUNED o podríamos cambiar, o sea, cualquier cosa se puede cambiar ahí porque esa es la constitución política de la UNED y hay representantes estudiantiles que están en esa mesa tomando decisiones sobre ese respecto y vea que, imagínense que alguien podría decidir en esa comisión, no sé, que a partir de ahora ya todo sea solo virtual y qué consecuencias tendría eso sobre los estudiantes o cualquier decisión podría ser tomada ahí. Si no tomamos esos espacios, cada vez que hay un vacío de poder, ese vacío de poder lo ocupa alguien y si nosotros voluntariamente por no participar lo dejamos vacío, automáticamente nos censuramos una voz ahí. entonces a estar pellizcados de verdad en esos puestos de trabajo y nos pregunta aquí Ana Patricia Montoya, no me queda claro hasta cuándo hay tiempo de empadronarse, ¿ya se cerró el empadronamiento o todavía hay oportunidad de empadronarse? Ya el empadronamiento cerró, cerró el 30 de julio, digamos, había, en primera instancia se había puesto para el 22 de julio, se extendió el plazo hasta el 30 de julio y este, ahorita lo que está es el proceso de las apelaciones al padrón, o sea, todos aquellos estudiantes que por alguna razón se empadronaron y no están dentro del padrón que se publicó en primera instancia, tienen ocho días que finaliza ahora el viernes para hacer la debida apelación, entonces nosotros estaríamos publicándolo a más tardar el pago cuál ya sería el padrón definitivo, entonces, digamos, el padrón se cerró, ahorita lo único que está son las apelaciones a dicho padrón. Ok, entonces ya nadie nuevo se puede inscribir, pero lo que sí está abierto es la posibilidad si usted cumple los requisitos de que usted se una a postularse como candidato o candidata de esa representación estudiantil, lo cual de verdad le invitamos a hacer y por supuesto que hay que tener conocimiento de todos los reglamentos y de todo lo demás, pero más importante aún es su disposición a asumir esa representación de forma comprometida, todos estaremos, estamos en un proceso de aprendizaje, yo soy parte de ese órgano y todos los días se aprende algo nuevo, no es que hay que ser un genio sabiondo, pero sí estar comprometido con de verdad tener una representación en favor del estudiantado y con mucha claridad de a quién se representa, o sea, yo represento a Puriscal, bueno, ¿cuáles son las necesidades de los estudiantes de Puriscal? Bueno, ¿qué está pasando con la gente de allá de Zapatón y Quitirricí? ¿qué está pasando con los estudiantes de Grifo Alto y demás? ¿verdad? ¿tienen acceso a la educación? ¿están con problemas de internet? Si soy representante de Upala, bueno, ¿qué está pasando con los estudiantes migrantes? ¿verdad? Es tener ese espíritu de de verdad incluir a toda la población estudiantil del centro universitario al que represento y estar ahí metido hablando con la gente y preguntándole cuáles son sus problemas y demás porque esa es la base en la cual vamos a estar tomando decisiones y no sé qué más quieran agregar de parte de ustedes del tribunal, algo más que quieran explicar. Bueno, creo que parte de nosotros es reiterar la invitación que está haciendo Sebastián de que hasta el próximo jueves está abierta las postulaciones entonces que vean esa chispa que vean la importancia de este órgano y de ser parte del movimiento estudiantil porque como usted lo dijo nadie nace aprendido todos vamos aprendiendo en el camino hay muchos compañeros con muy buena disposición para explicarles y usted tal vez no entiende entonces no tenga o sea déje ese miedo déje ese miedito al lado de que es que no me meto por esto por eso porque no tengo tiempo digamos la universidad está hecha para personas que trabajan pero siempre se buscan medidas y opciones para participar ¿verdad? Entonces invitarlos decirles que se incluyan que vayan tal vez no solamente a UR también están asociaciones como dijo el compañero Abraham yo soy de ciencias entonces digo ok perfecto ciencia no tiene una asociación yo voy a ver cómo hago para conformar una asociación para decir busco mejoras para mi carrera y todo lo demás entonces ir viendo la importancia de lo que es ser parte del movimiento estudiantil tenemos otras preguntas adelante José adelante José nos pregunta Paula Alfaro que si tienen contemplada una segunda ronda en algún centro universitario ¿qué pasa con las personas que tienen que ir a segunda ronda se tienen que postular nuevamente o sea enviar nuevamente los requisitos que enviaron antes? bueno buenas tardes Paula efectivamente dentro de la calendarización que nosotros montamos ya está contemplada la fecha de una posible segunda ronda los centros universitarios que se vayan a segunda ronda se van obviamente con los postulantes que tengan como de igualdad de votaciones por ejemplo que yo tengo un 20% el otro tiene un 20% entonces hay que sacar al ganador entonces no es necesario que se vuelva a enviar toda la documentación para eso ya nosotros lo tenemos ya tenemos el conocimiento previo de quiénes son y quiénes van a ser no es que yo me voy a ir a segunda ronda y por eso voy a postularme ahora para la segunda ronda no se van a los que ya estaban postulados desde la primera votación y también otro punto muy importante que creo que no hemos mencionado es que si lo estamos haciendo este virtual pero también estamos contemplando de que en los centros universitarios donde haya postulantes solicitables a estos centros universitarios la colaboración para que el día de las votaciones habiliten lo que son los laboratorios para aquellos estudiantes que por alguna razón no tengan internet dentro de sus casos o en sus celulares puedan desplazarse al centro universitario a emitir su voto una última pregunta nos ponen ahí en el facebook cuál es el fin de que las elecciones sean representantes por centros universitarios bueno la finalidad de esto es que sea un representante por CEU que lo que se espera es que la población estudiantil de su centro universitario conozca y sepa quién es la persona que los va a representar porque no estamos haciendo una elección de asociaciones de carrera ni nada por el estilo es por centro universitario es que la comunidad universitaria heredia de Cartago de Alajuela conozca quién es el postulante que va a ir a representarlos y por eso también posterior a lo que son la documentación de postulación es que iniciamos ya con la parte de propaganda en donde ellos también hacen sus anuncios sus propagandas su todo para promocionarse dentro de su centro universitario de manera que bueno ahí perdimos un poquito a Natalia la dejamos de escuchar ahí ok ok ahí tuviste un poco de problemas con la internet ahí se pegó un poco pero bueno el mensaje ya para ir finalizando esta transmisión que pues ya hemos más bien sobrepasado el tiempo pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo y y dar suficiente espacio a que los estudiantes tengan suficiente información sobre sobre este este importante proceso verdad que se viene ahora y también pues tomando en cuenta todo todos los todas las cosas que se vienen ya Sebastián nos había mencionado digamos los importantes cambios que se pueden dar en la universidad y pues es sumamente importante la participación estudiantil para que como decía Sebastián no sean otros los que decidan por ustedes así que pues un mensaje final de parte de ustedes como tribunal para la audiencia de Onda UNED de mi parte si tengo uno que es con con el lema que desde que empecé a trabajar con esta maravillosa persona que es la profesora Linda Maris la directora de la escuela de educación es ser a distancia no significa lejanía el ser distantes no nos exenta de ser partícipes de todo lo que tenga que ver con la universidad y de colaborarnos unos con otros para surgir entre todos Adriana tal vez un mensaje final este de parte de nosotros bueno de toda la junta del tribunal agradecerles primero a los compañeros de Onda UNED por brindarnos el espacio para que más estudiantes puedan conocer todo este proceso sabemos que hay varios que están siguiendo la transmisión entonces este invitarlos a que se postulen igual que sigan perdiendo el miedo y quedamos anuentes a colaborarles en los que esté a nuestra disposición nada más ya sea que nos escriban por medio de Facebook o por medio del correo del tribunal cualquier duda que tengan pueden hacernos la llegar y finalmente habrán un mensaje para cierre de esta transmisión si no igualmente que las compañeras como yo estoy encargado del correo por ser el encargado de la mensajería pues estoy a la completa disposición de de recibir y gestionar todo lo que lo que toda la información que necesiten y estamos a la orden y muy contentos de haber tenido este espacio con ustedes y eso es lo que se busca verdad tal vez el estudiante se sienta un poco a la distancia como dice Natalia pero eso no nos exime de responsabilidad estudiantil y de tomar nuestras nuestras decisiones verdad y que nos que nos apoyen que nos que nos apoyen como estudiantes verdad esas decisiones importantes que se toman en los en los órganos que tomemos más 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 proactividad más protagonismo en estos en estos sectores y nada agradecerlos pues muchísimas gracias a Adriana Adriana Centeno presidenta del tribunal Natalia Rodríguez vocal 1 y Abraham Varela secretario estamos conversando estuvimos conversando con ellos que son integrantes del tribunal electoral estudiantil de la UNED hemos hablado acerca de las funciones de este tribunal hemos hablado acerca de la importancia de la asamblea universitaria representativa pues de todos los procesos de que están en curso los requisitos para postularse les invito a que revisen esta misma transmisión si tienen digamos interés de participar esta transmisión va a seguir en nuestro perfil de Facebook pero también va a estar en nuestro sitio web ondaunet.com Sebastián un mensaje ya de cierre en esta transmisión gracias José y es que definitivamente quien no ocupa un espacio político no tiene voz aproveche este espacio político aproveche lamentablemente pues ya pasó al empadronamiento bueno alístese para el siguiente de una vez pero esté atento a las al Facebook del Teunet póngale ahí las notificaciones para que le lleguen siempre los empadronamientos esté consultando y participe de los procesos políticos porque quien deja vacía un espacio de participación política le da la voz al otro y es así y después digamos siempre es importante que nuestra voz sea escuchada y demás pero si nosotros no ejercemos ese poder de participación democrática no vamos a lograr hacer los cambios que necesitamos y si asumimos esa responsabilidad asumamosla con compromiso sabiendo que somos la voz de muchísimas personas y que esa representación también conlleva una gran responsabilidad muchísimas gracias muchachos muchachas del tribunal del Teunet y este pues regresamos al estudio central con José muchísimas gracias ah bueno cerramos así la transmisión entonces estoy acá estoy acá es que se me pegó la computadora unos segundos pero ya muchas gracias de nuevo y quería también pues mencionar una frase muy similar a la que dijo Sebastián hay otra frase también que dice que quien no se interesa en la política está destinado a ser gobernado por los que sí se interesan así que es es el mismo mensaje con otros con otras tintas pero ese es el mensaje final que queremos dejarle a usted con esta transmisión de Onda UNED y en compañía de los integrantes del tribunal electoral estudiantil muchísimas gracias a todos síganos en OndaUNED.com sigan nuestros perfiles en facebook y en instagram y pues estaremos ahí con los programas como siempre a las 9 de la noche por Costa Rica Radio 101.5 Costa Rica Radio y también pues todos los programas en OndaUNED.com nos despedimos muchas gracias hasta luego en vivo por la red OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUNED.com verdaderamente acortando distancias